El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, aseguró que la aplicación Mi Senado es una garantía de transparencia que busca promover la participación ciudadana y ofrecerle al país un mecanismo de control en tiempo real a la actuación del Senado. La aplicación Mi Senado es pionera en el mundo y ha sido destacada en escenarios internacionales como Estados Unidos por promover la participación ciudadana y la transparencia en el legislativo. Cada ciudadano va a poder ser un senador virtual desde su casa y va a poder votar inclusive los proyectos de ley y la votación va a aparecer reflejada en la plenaria del Senado para que sea de información útil para los senadores. Mi Senado es el resultado de seis meses de trabajo en su planeación y desarrollo y responde a uno de los objetivos del plan de acción para promover la transparencia en el Senado. Como esta no hay ninguna en el mundo. Nosotros hemos hecho un estudio largo y hay muchos apps con carácter como informativo mostrando agendas, se pueden revisar los plenarios en vivo, pero que hay una legislatura que permite votar en tiempo real, conectarse en tiempo real, medir y controlar asistencias y que estos resultados están proyectados en las pantallas del Senado. La aplicación se enfocó en proveer a los usuarios una experiencia final simple para que de una manera sencilla puedan hacer control y seguimiento a los senadores. Le va a permitir además ver si sus senadores asisten o no asisten a la plenaria, cómo votan, ven el historial de votaciones, cómo votan los partidos, cómo vota la ciudadanía, cómo votan los senadores. Ahora el reto está en que la ciudadanía la use, conozca de primera mano la labor del legislativo y sea participe con información de las principales decisiones que se toman en el Capitolio y que sin duda afectan de alguna manera la vida de todos los colombianos.